Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Nos encontramos reunidos para invitar a participar de la próxima espomiel que se resaleará el 4 y 5 de mayo en el Club Jorge Ñuri de Maipú, donde habrá distintas disciplinas, como estarán los expositores, y todo está referido a la apicultura, como también tendremos artesanos tanto locales como zonales. En este momento estoy acompañado del secretario de producción, Juan Cruz Cereceda, que realmente hemos hecho un muy buen trabajo en equipo, hemos formado un grupo de laburo más que interesante, tanto desde la Asociación de Apicultores de Maipú, cual me toca hoy ser el presidente, y lo que es la Secretaría de Producción, a cargo de Juan Cruz, que realmente se ha brindado una disposición, y hemos, como recién lo decía, logrado un equipo de trabajo que realmente se vieron los frutos, con una expo con más estanes que el año pasado, y creemos que va a venir una afluente de gente mayor, y bueno, también queremos agradecer a la Asociación Cooperadora del Hospital, quienes son las encargadas que van a estar al cobro de entrada, que es una ayuda mínima, que son 20 pesos, pero bueno, creemos que es un ingreso que a ellos les va a venir bien, y bueno, para poder seguir trabajando lo que ellos hacen. Como veníamos hablando, los horarios van a ser de la expo, como dijimos, 4 y 5, el horario va a ser a partir de las 8 de la mañana, culminando a las 18 horas, y el día sábado, 9.30, los invitamos a todos, participen de la apertura, y después vamos a tener solamente el día sábado, charlas ya a nivel más técnico, en las cuales los horarios de las charlas van a ser a las 11 de la mañana, a la ANCAP, que vamos a hablar sobre nutrición y cura de las abejas, y después la charla estrella sería, digamos, va a ser a las 3 de la tarde, que la va a dar el Ministerio de Industria de la provincia, que va a ser sobre comercialización, de lo que es el tema de comercialización, que por ahí hay Juan Cruz, que está más en el tema, va a saber explicarnos, y después a las 5 de la tarde vamos a estar cerrando con una charla de INTA. Bueno, reiterar la invitación a participar en la 6 de la Expo Miel de Maipú, muy contentos por la posición que ha logrado la Expo regionalmente a nivel local, nos invitamos a todos a acompañar esta herramienta, que permite generar ciencias entre los productores, interiorizando lo importante que es la apicultura para la región y para Maipú, y a su vez aquel que esté interesado en participar de la actividad a futuro, poder llegar a hacer contactos, conocer de lleno cómo es la actividad, y pasar sobre todo un fin de semana en familias. Las temáticas bien las dijo Nacho, van a ser más que nada la parte de sanidad a la mañana, y a la tarde van a estar lo que es comercialización, es decir, cómo se posiciona la miel argentina en el mundo, qué nuevos mercados se han abierto en estos últimos años, cómo podemos hacer para diferenciar los productos de nuestra región, y a su vez intentar darle cada vez más valor agregado y dinamismo a la cadena de la miel. Bueno, sobre todo reiterar que se va a cobrar una entrada mínima, y que es la colaboración de la cooperadora del hospital, y que es muy importante que todos los Maipú participemos de este tipo de iniciativas, que lo único que hace es darle un valor, recetar el valor que tienen estas actividades para la sociedad en su conjunto. Los esperamos, vamos a estar de temprano de las 8 de la mañana en la Expo, la apertura es a las 9 y media, espero que tengan muy buenos días, y que participen y nos acompañen a nosotros. Dejame agregar algo más, Juan, que invitamos a la gente de Maipú, que la que no es afina a la actividad también puede ir, porque va a haber un patio de comidas donde va a poder degustar un asado, comer, puede ir tranquilamente a visitar el stand, mirar los artesanos, que los artesanos tenemos variedad, tenemos, como lo dije hoy, tanto locales como regionales, y bueno, también va a haber un patio donde van a poder tomar café, digamos, que no es específicamente para los apicultores, sino que está abierto a la comunidad para conocer lo que es la apicultura. Bueno, también agradecer la colaboración de las distintas actividades del municipio, que nos acompañan lo que es la organización y gestión de la Expo, agradecer el apoyo de Matías hacia la Expo, y hacia la actividad, y bueno, vamos a intentar seguir delineando el futuro de la apicultura en Maipú, y cada vez intentar darle valor agregado a los productos regionales que tengan Maipú. Agradezco también a la Asociación de Apicultores por su colaboración continua con el municipio, y a su vez, resaltar el logro que han tenido ellos en los últimos años, con las gestiones anteriores, en cuanto a la representación de la apicultura en la actividad en los diarios Maipú. Un abrazo grande y los esperamos. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. La Asociación de Apicultores por su colaboración Fundamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital, Acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social, municipio de Maipú. No es una obra que está tan esperada por todo el barrio de acá de Villa Italia y obviamente también por todos los maipuenses, porque esto lo que va a hacer va a ser una gran arteria para poder intercomunicar con todo Maipú. Se viene trabajando con empleados municipales, obviamente se ha ido capacitando y como vemos están haciendo un trabajo extraordinario. Realmente para muchos es un sueño y que lo estemos haciendo realidad es importantísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 organiza el Estado municipal para ofrecerlo a su público, a sus personas, a sus ciudadanos y estamos muy felices de poder participar porque es entregar cultura, es entregar un poco de música, es entregar la posibilidad de vivir emociones, experiencias y que ustedes se encuentren también acá en este espacio. Así que, rotundamente felices, de a poco vamos a ir presentándonos y presentando lo que estamos haciendo y tocando, pero bueno, seguiremos. Algunas veces viejo, no muy tupido, algunas veces viejo, no muy tupido, me agarran los recuerdos o no sonrido. A los recuerdos tengo memoria libre Y para los olvidos, penas y espinas Las luces y las sombras van con los hombres Las luces y las sombras van con los hombres Grises interminables, no sonridos Pero mi viejo cuadro, más negro viejo Por más nubias de haberse en mil años Municipio de Maipú Maipú, sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro